Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un vídeo que llevo ya tiempo demorando, que es acerca un poco de las noticias de los diarios de desarrollo que han ido sacando para el nuevo DLC Mandegans. Lo he ido demorando porque básicamente han estado varias semanas mandando unas noticias bastante cortas como para hacer un vídeo así un poquito más en condiciones. Sería un vídeo casi, podría explicarlo en dos minutos o tres y me parecía un poco chorra, sinceramente. Así que he decidido esperar y esperar y esperar hasta que ha empezado a acumularse unos cuantos diarios de desarrollo y poder explicaros prácticamente todos de una tacada. Está bastante interesante algunos aspectos de ellos, los vamos a ir hablando, ¿vale? Si visteis los anteriores vídeos que he ido mencionando, pues ya hemos mencionado el de gasolina, el cerca del nuevo enfoque de los británicos y el tema de las nuevas naciones que se van a poder liberar tanto en África como en el resto del mundo. Bueno, ahora han metido cosillas nuevas, entre ellas este no está nada mal, el Custom Gameplay Rules, vamos, reglas para hacer un juego personalizado. Como siempre una pequeña, sí, es casi como un cajón desastre de actualizaciones que van a meter. Acerca del acceso naval y algo que sí que me parecía más interesante que es acerca de las minas y los buscaminas. Así que bueno, vamos a empezar con el primero, ¿vale? Que ya le tengo por aquí mismo. El Custom Gameplay Rules, básicamente, lo que han hecho es incrementar todavía más las reglas que se puedan incorporar a este apartado. Ya estaba este antes de aquí, lo sacaron creo que una expansión antes... Creo que lo sacaron una actualización antes del primer DLC, si mal no recuerdo, que metieron esto para potenciar países, que yo personalmente no lo usan en mi puñetera vida porque la verdad es que me parecía una chorrada. Ya por sí ya le parecía... No me gusta darle trucos a la guía, ¿sabéis? No me gusta... Nunca me ha gustado hacer eso. Y esto sería algo demasiado feo. Pero bueno, lo han mantenido para bufearles y que para que tengan mejor fuerzas y a lo mejor sea una potencia mundial con más peligro y tal. Mayor reto para algunos quizá. A mí sinceramente es que no me mola que el reto sea poniendo trucos a la guía. Pero bueno, ahí está. Pero le han añadido cosillas nuevas como políticas a exteriores, acciones encubiertas, construcciones... Esto en sí está también muy relacionado y guarda mucho tanto para... Sobre todo está muy orientado para la parte de MPs, sobre todo para un multiplayer. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en las políticas de extranjeras, que lo mencionan aquí un poco, pues la idea, podemos hacer cosas como, por ejemplo, reglas a la hora de poder, por ejemplo, liberar naciones, que dice, por ejemplo, cuando están en paz, que esté bloqueado o que sea libre, la licencia de producción igual, va a que sea libre y demás, los voluntarios... Cada uno tendrá sus normas y sus leyes. Por ejemplo, dejar las facciones si está permitido o no, si está permitido echar o no. Estas dos últimas me llaman mucho la atención por algunas veces que me he jugado partidas demasiado troll y estoy muy hasta la polla de ellas, la verdad. Como gente que de repente está en tu facción y de repente deciden irse de ella y rápidamente vencerse la otra. O todo lo contrario, que te echan y te declaran la guerra enseguida. Cosas así, ¿vale? He visto guarradas así, me parecen muy feas. Les partí la cara a todos y todos están felices. Eso les pasa por hacer esas cosas. Pero bueno, es... En fin, yo siempre lo dejaría permitido porque a pesar de que no me gusta que lo hagan, es un mundo libre. O eso al menos intentamos, ¿no? Al menos yo con los británicos. Pero bueno, el caso es que con esto tenemos normativas que me parecen bien que las pongan aquí. Y además esto puede hacer interesantes, sobre todo el garantizar independencia, puede estar muy interesante si no queréis que los aliados toquen demasiado los cojones. A lo mejor aquí hay como para mayores prohibiciones para garantizar independencias para los países y a lo mejor tenga, yo que sé, mayor tensión mundial para poder garantizar la independencia. Debes un 30% o 25% creo que hasta ahora, pues que se pueda un rato más largo. Me parece un buen detalle. Aquí menciona, por ejemplo, bueno, pues aquí sale un pequeño ejemplo, ¿ves? De que está restringido porque están en guerra y no se pueden liberar los países. Y aquí mencionan las acciones de, bueno, de, en fin, las acciones encubiertas. A mí esta parte, como yo personalmente raras veces las hago, la verdad es que me la repampinfla un poco. Si bien es verdad que las he aparecido y me parecen una chorrada enorme, pero hay gente que, en fin, les interesa. Por ejemplo, hacer golpes de estado, pues para que solo vaya, por ejemplo, contra la IA, o que vaya, sea libre y podamos hacerlo a todos o que esté prohibida. Potenciar la popularidad de un partido también, es para hacerlo de la misma manera. Las construcciones también para capar el tema de las fortalezas. Esto, a lo mejor, bueno, yo no he sido testigo de cosas muy agarrantes, pero a lo mejor fortaleza de nivel 9 siempre es un grano en el culo. Lo que pasa es que conseguir una es muy difícil. Si encima lo capamos, pues bueno, supongo que significará para evitar que la gente se atrinchere y se quede ahí un bloque que sea casi imposible de salir. Bueno, pues ahora que te lo compro, yo que sé, no es que sea muy interesante para mí. Lo que sí que me interesa es esto, las reglas, para customizar las reglas del juego. Esto de aquí es lo que más me ha molado. Por ejemplo, puedes alterar el comportamiento de la máquina para que llegue a una mecánica que quieras tú que se haga en el juego. Por ejemplo, que Alemania se restaure el Kaiser, que Japón se haga fascista, comunista, lo que sea. Que italianos fascistas históricos, como podéis ver. Para que hagan cosas que sean orientadas a ese enfoque, que no tenga por qué ser rigorosamente histórico, o sí que lo sea, y que hagan cosas nuevas. Entonces, podríais hacer países, o podríais hacer un mapa político que se acabe quedando muy interesante. ¿Que queréis todos puñeteros fascistas? Pues venga, todos puñeteros fascistas. No os he notado mucho de una diferencia en una MP, porque casi todo el mundo se hace fascista en este juego. Pero bueno, ahí está el detalle. Todo el mundo comunista, y todos ahí pegándose de hostias comunistamente. Pues ya está. Me parece un simpático detalle, y sobre todo eso ya te digo. Sobre todo, por ejemplo, países que ya tengan como enfoques propios, como Alemania, que restaure el Kaiser. Me imagino que Inglaterra también tendrá ahora movidas bastante interesantes, como por ejemplo, para hacer obligatoriamente que descolonice todo, cosas así. Me parece muy chulo. ¿Veis? Aquí por ejemplo podéis ver el ejemplo de Manchuria también, para que sea obediente o que busque la independencia. Bueno, pues mola, mola. Aquí ya mencionan temas de mods. A mí esto me la repampinfla completamente, no es mi interés. Pero bueno, esta está ahí. Y así que bueno, es un simpático añadido, que me alegro yo que lo metan. Luego tenemos por aquí, bueno, el cajón desastre. Aquí han mencionado cosillas así más, que no sabrían encajarlas de ningún lado, y que son como curiosidades, que no están mal dentro de lo que cabe. Una de ellas es, por ejemplo, el liderazgo de la facción. Esta me divierte, aunque tiene que ser bastante complicado de conseguir, ¿no? Bueno, lo que dice es que básicamente puedes quitarle el control a un líder de la facción si tú eres más importante que él. ¿Qué reglas se ponen para ello? Pues como dice aquí, tener más del doble del manpower desplegado que la facción líder. Encima dice aquí que los vasallos, bueno, los estados títeres y los puppers también cuentan. Tener más del 150% de las factorías de que el líder de la facción. Esto es muy común, pues este Estados Unidos lo puede hacer fácilmente. Estar en todas las guerras que el líder de la guerra esté, y evidentemente no capitular, no haber capitulado. Lo que por ejemplo haces, como veis aquí, por un coste módico de 200 puntos de políticos, asumas el liderazgo. ¿Qué te hace esto hacer? Pues mola en el sentido de que te sirva para poder, a ver cómo explicarlo, empezar a influenciar países vosotros para que los metáis vosotros o los que queráis en la facción, echar a gente de la facción, cosas así, ¿vale? Es un pequeño detalle, ¿vale? Ese líder de la facción no es que genere unas ventajas muy grandes, pero algunas da. Aquí, por ejemplo, también mencionan que para que se vea cómo está el tema del líder de la facción, pues ves, ahí dice, el Reino Unido es el líder de la facción, y cómo sean de capaces esta gente de ser los líderes de la facción, con lo cual tienen hasta una pequeña competencia interna. Me resulta divertido, la verdad, este asunto, la verdad es que sí. Y bueno, luego, a este sí que me gusta mucho, enfoques cancelables, oh Dios, gracias a Dios. Por lo visto, está intencionado para que, por ejemplo, que a mí me ha sucedido y me ha pasado varias veces que me equivoco de enfoque, pero de manera cagada, ¿sabes? Que por irlo rápido voy y cojo un enfoque que no quería, y me ha pasado muchas veces. La cosa es que gracias a esto han decidido ponerle un botoncito a estos tipos de enfoques que durante 10 días puedes cancelarlo y volver a seleccionar otro. No está para todos los enfoques. Aquí dejar un ejemplo, por ejemplo, de la Gran Purga, porque evidentemente hay enfoques que una vez que empiezan no es lógico que se puedan cancelar, ¿vale? Me parece un buen detalle, la verdad. Este, sobre todo, os lo agradezco bastante. Algo que también han mencionado aquí es los ejercicios, tanto navales como aéreos, o aéreos, es decir, el entrenamiento que hacemos con los soldados, bueno, pues ahora también con barcos y aviones. ¿Qué te gastan? Sobre todo gasolina. Lo que no estoy seguro, lo dudo, pero es qué clase de coste de equipo puede llegar a producirse. Según dice aquí, solo es gasolina, pero me imagino que en aviones algún accidente aéreo puede haber, ¿no? En naval ya me parecería raro y hijo de puta que ocurriera, la verdad. Que a mí que me hagan que los barcos se me hundan por una tontería de un entrenamiento, solo faltaba, depende del país, es que te puede hacer polvo eso. Pero bueno, es un simpático detalle también porque eso que ganen los... Que ganen experiencia una parte tan importante como son los aviones y los barcos, sobre todo los barcos porque siempre empiezan como novatos y solamente ganan experiencia matando cosas, pues mira, tener unos barcos veteranos tendría que hacer venir muy bien con Alemania o incluso hacer que Gran Bretaña o un país como Italia estén aún más reforzados en cuestión de naval. Y me parece muy buena idea. Al igual que la aviación, si la hacen veterana y que tenga mayores bonificadores para putear en tierra, me parece de lo mejorcito, sinceramente. Y bueno, luego tenemos aquí los accesos navales. Este me ha gustado y era conveniente que lo pusieran. Han mencionado que podamos hacer... Creo que esto es además una opción de DLC, por cierto, no lo he dicho, pero esto es DLC. Que podamos marcar zonas prohibidas para nuestros barcos y convoys. ¿A qué lleva esto? Pues me parece una puta caña por el hecho de que con esto podemos evitar que nuestros puñeteros barcos o porque se quieran mover hacia una dirección que no corresponde. O peor aún, que nuestros convoys de que nos dan todos los suministros decidan meterse por el mismo mar en el que hay submarinos o hay toda la puñetera flota enemiga uniéndoles constantemente y dejar que nuestras tropas se queden sin suministro porque según la línea de suministro es la ruta más feable, es la ruta más directa, que me ha pasado muchas veces y me jode que me lo veas, sobre todo precisamente con Inglaterra, cuando al invado sobre todo. Pues mira, con esto, coño, es de agradecer que puedan hacer que las rutas de transporte marítimo y de convoys se vayan cambiando según esto. Lo que sí que dice es que puede hacer que, bueno, no puedes poner misiones en la zona, creo recordar, pero sí que puedes hacer que hagan misiones manuales. Es decir, si tú quieres mandar unos barcos manualmente por la zona, van a pasar. Igual que si haces una invasión naval y la quieres hacer por la zona donde has prohibido el mar, pues también pasarán, pero claro, pasará lo que te puedes imaginar, ¿vale? Esto va muy bien sobre todo, pues eso, para donde ves que hay zonas marítimas, donde no tienes forma de ganar al enemigo, pues con ello puedes hacer que, no, retirar los barcos de allí y que se queden ahí controlados y que estos tíos lo eviten con lo máximo posible. Me parece muy, muy buena idea. Y ya era hora, la verdad. Luego aquí veis el nivel de acceso, que han puesto varios. Han puesto el de entrada, luego uno que creo que es el intermedio, que es el que cancela para que no pasen los convoys, pero sí que pueden entrar los barcos enemigos, los barcos y demás. Y bueno, está bastante bien el detalle que hayan metido aquí. Algo que sí que mencionan precisamente, que más de uno lo ha pensado, y yo también cuando lo estaba leyendo, es que, ¿qué pasa si los submarinos, tú estás usando submarinos y estás hundiendo barcos de una zona, de una región, y resulta que se lo han prohibido? ¿Qué pasa, automáticamente se cambian los convoys? No, tardan un rato. Eso es lógico, en cierto sentido. Aparte que la eficiencia, más que nada es porque pierden toda la eficiencia de suministro, que significa que, no sé si lo habéis visto más de una vez, pero ahora hay eficiencia de suministro naval, que significa que si los convoys son atacados muy constantemente, pueden ya dejar de hacer que ni sirvan el suministro que dan. Por lo tanto, se quedan las líneas de suministro de las topas que estás invadiendo, lo que sea, ahogadas. Es importante tener protegidos los convoys, por eso. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues sí, puedes alterarlo, pero te quedas durante un tiempo sin suministro. Luego vas a ir recuperándose y al punto recto. Espero que eso lo hagan más o menos bien equilibrado, porque si no vaya cagada, podría llegar a convertirse. Luego, una curiosa política que han metido ahora de negociación, que puedas hacer derechos de portuarios. Es decir, lo que sería el derecho de paso anterior, pues ahora encima que tú puedas permitir a tus flotas meterse en un puerto de un país neutral, para que se reparen y vuelvan otra vez al combate. Aquí han mencionado algo que me hizo mucha gracia. Digo, ¿qué pasa si dos países enemigos van a un puerto naval en el que sean los dos tengan acceso? ¿Qué es lo que pasaría? Pues buena pregunta, pero sería gracioso ver cómo tanto los nazis como los aliados se están reparando en el mismo puerto y según salgan se matan, o se matan dentro del puerto. No sé, sería una cosa un poco curiosa. Muy curiosa. Pero bueno, es una opción que se agradece. Aquí dan un ejemplo muy bueno de Portugal dándole acceso naval. a Portugal y a los ingleses. Bueno, está bien, está bien. Y luego ya el que me ha parecido muy majete es la construcción de minas. Ahora se pueden poner minas navales. Que esto, sinceramente, era algo muy común en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en la invasión de Noruega, bueno, cuando invadieron Noruega los alemanes, antes de eso los ingleses minaron los mares de Noruega, por cierto, que eso hubo unas repercusiones que a Noruega no le hizo ni pizca de gracia, que eso lo hicieron los ingleses. Pero bueno, tampoco pasó mucho porque luego a los alemanes se les ocurrió invadirles, cagada de parte de Hitler. Pero bueno, cosas que hicieron. Y bueno, pues aquí lo que van a hacer es un tema estratégico que puede llegar a ser bastante crucial en algunos aspectos. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, pues eso, como podéis ver, poner zonas minadas en algunas secciones de mares. ¿Qué cómo funcionan? Pues aquí lo tenéis. Una nueva línea de tecnologías. No sé si está completa o no. En el que, bueno, pues vamos empezando con minas normales y tal. Pueden llegar a mejorarse, a sacar minas, creo que eran las minas que eran con radar o minas aún más profundas que detectan en el metal o algo así. No conozco muy bien cómo funciona el tema minero, de las minas en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo visto funciona así. Como minas de contacto, luego minas magnéticas y acústicas. Funcionan así, fíjate. Son tecnologías que iban innovándose. Algo que, bueno, ¿cómo funciona para construir las minas? Pues ahora, como van a meter un añadido de la personalización más grande de los barcos, dicen que los destructores y los cruceros ligeros, principalmente los que sean capaces de ser diseñados para ello, pueden construir minas. Y lo que hacen es que durante un tiempo estás en la zona y van colocando las minas estos barcos. ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues ya tienes esa zona minada y como podéis ver aquí, pueden causar accidentes navales. Por ejemplo, fíjate, daño total 41, barcos hundidos 2, que eso tiene que doler bastante. Sobre todo, imagínate que le he dado un acorazado. ¡Uf! Lo destroza. Y entonces, algo que sí que mencionan aquí, que es lógico, hay también una contramedida contra las minas, que es barcos buscaminas. Así que es lógico que los pongan. Y nada, pues lo que sí que sugieren es eso, que ahora va a ser conveniente, que si quieres mantener una zona naval en la que a lo mejor no hay barcos enemigos, pero si hay minas, pues que tengas un buen número de barcos buscaminas y ya de paso barcos que sean especialistas en antiaéreo. Porque no es nada, los barcos ya sabéis que sufren bastante contra los aviones y ahora gracias a este nuevo DLC que van a intentar añadir, pues bueno, podrás personalizarlos aún más de lo que se pueden hacer ahora, cosa que lo agradezco, y podamos establecer, pues no sé, roles para estos barcos que pueden resultar bastante, a mí, bajo mi punto de vista, muy interesantes. Aún no han salido mucho, no han sacado todavía el diseñador de naval nuevo, se dice que les está costando mucho, pero bueno, a ver si lo sacan de una vez, porque tengo curiosidad. Yo imagino que será el estilo como las flotas, que eran las flotas navales en Stellaris, pero bueno, eso es solo una teoría mía. Bueno, luego aquí han metido un simpático detalle más, que es que podrás ver en la pestaña de naval, pues las bajas que se han tenido, en qué zonas ha habido batallas, qué navales accidentes ha habido por minas, por combate, por entrenamientos... Mira, fíjate, son game training, ya me ha autocontestado lo que anteriormente. ¡Oh, qué jodienda! Pues no me gustaría tener un hundimiento de un barco por accidente, pero bueno. En fin, luego, bueno, también ventaja que dan las minas, tendrán superioridad naval. Aquí dan una explicación, por ejemplo, el mar del norte, tienen 45 barcos los aliados, o bueno, los de tu bando, 17 el enemigo, y hay un 13% minado ellos y un 15% minado ellos, los otros. Por tanto, se queda la balanza de esta manera, no está mal. Yo veo que este almirante tiene unos números rarísimos, parece que hay como... Esto tiene que ser... He visto que los simbolitos también son diferentes, No sé cómo funcionará esto, si será por almirantes... Esto se ve claramente que son las misiones... Estas están haciendo... Mira, estas están haciendo una misión de desactivar minas... Tengo curiosidad por ver luego todas estas nuevas órdenes, que todavía por ahora no las han mencionado. Aquí veis que, como se han hecho, por ejemplo, Dicen que aquí hay 200 minas, y dice que los enemigos han puesto 200 minas. Penalizaciones por las minas enemigas, fijaos, Procedencia de accidente 2, velocidad se reduce, y encima la invasión penalización por invasión naval. Es decir, si ya te tiras un buen rato para hacer una invasión naval, ahora encima, si está la zona minada, te tiras más. Eso puede joder mucho, chicos. Así que, bueno, es un añadido que me parece muy interesante, Y... Tengo curiosidad por cómo aplicarlo, sinceramente. Porque yo nunca he jugado muy bien a la defensiva, y menos si hablamos a nivel naval. Yo normalmente siempre me ha gustado ir destrozando todo lo que se ponga por medio, por mar y listo. Pero si podemos jugar un poco a la defensiva y colocando minas en puntos clave, Eso tiene bastantes repercusiones. Algo que sí que han mencionado, por cierto, que no lo he dicho por aquí, hasta porque me ha venido a la cabeza, lo dicen por ahí, no me acuerdo en qué parte del texto, Es que las minas están hasta que termina la guerra. Si termina la guerra, esas minas se quedan durante un tiempo allí, y se van desapareciendo de manera gradual. Yo eso os lo digo porque hay que tenerlo muy en cuenta, si alguna vez se firma una paz con un país pequeño, y seguís teniendo minas en la zona, pues aseguraos de seguir minando más la zona. Porque si no, no vais a poder quedarlos. Ah, bueno, miento. Las minas solo se pueden construir cuando estéis en guerra, no se pueden construir antes. Eso es otro detalle bastante importante. En fin, chicos, espero que os haya servido este pequeño vídeo. Siento mucho ese ruido de fondo que hay, ya no al margen de la música, que precisamente le puse para ver si se con eso se atenúa un poco ese ruido tan molesto del micro que tengo ahora. Porque, bueno, por ahora el Javi 360 me ha prestado unos cascos, pero no me han funcionado. Así que he tenido que recurrir otra vez al micro este, y ha sido como a la mierda. Venga, voy a seguir con mi micro viejo, y luego cuando pueda investigo cómo funcionan estos cascos nuevos. Porque, vamos, qué pena. Así que nada, amigos, un enorme saludo y... Adiós.